This is a game where you can choose your name, here we just stay I was going to make a musical theme I started listening a lot of music from the last few years and decades And I created a great catalog of references I passed all the melodies to the digital composition program And I started experimenting with chords and chords Until I got a base on which I started to compose Poco a poco I was building melodies and selecting digital instruments A la vez que ideaba la letra de la canción En cuanto a esto, tenía claro que quería que fuese en inglés Con buenas rimas y que tratase sobre temas con los que cualquiera pudiera identificarse Grabar la voz fue un proceso realmente tedioso Puesto que no soy cantante ni aspiro a serlo Siempre me he refugiado tras la excusa de la parodia musical Pero en este caso se trataba de algo más serio Mi solución fue, aparte del autotune Grabar tropecientas veces cada verso de la canción Y por si fuera poco, seleccionar los mejores fragmentos Palabra por palabra e incluso a nivel de sílaba Para obtener el mejor resultado de mi mediocre voz como cantante Después de muchas semanas ya tenía lista la canción Entonces tocaba ponerse con la segunda parte, el videoclip en sí En un principio pensé en una especie de sinfonía urbana Un video compuesto exclusivamente por planos de una ciudad Con muchos efectos visuales Pero la idea se me quedaba bastante coja sin un personaje principal Así que pensé en mostrar un personaje especial Alguien que maneja los hilos de la sociedad Y controla el devenir de la misma Lo que sí tenía claro desde que compuse la letra Era que quería representar un caos postmoderno Mostrar gigantes en la ciudad Y halos de luz volumétrica Con estas ideas en mente Fui desarrollando el guión técnico del videoclip Numerando todos los planos E ilustrándolos con un storyboard de imágenes Que tomé previamente de la ciudad de Madrid En cuanto a mi personaje Decidí ubicarlo en una estancia completamente oscura y desconocida Lo cual encaja perfectamente con su papel en el relato Ya con el guión técnico en mano Y tras hacer una lista de planos por cada localización Me fui al centro de Madrid cámara en mano Para rodar todo lo que pudiese cual reportero en solitario Me ubiqué en las zonas específicas Desde las que podía obtener exactamente los mismos planos Que tenía reflejados en mi storyboard Y grabé tantas tomas como fueron necesarias Para quedarme tranquilo en cada caso Al día siguiente repetí la operación por la mañana Con la sorpresa de que las localizaciones estaban repletas de camiones Para cargar y descargar mercancías Además de que las sombras de la ciudad No correspondían a las de la tarde anterior Por la diferencia de hora al grabar A pesar de ello traté de obtener el resto de planos de la ciudad que me faltaban Esa misma semana también traté de grabar todos los planos de mi personaje Las siluetas con corbata y las siluetas y los gigantes de sombra Pero fue ciertamente imposible sin acabar mutilado por completo Así pues comencé a editar el material grabado Para confeccionar un premontaje Y más adelante añadí los planos que me faltaron por grabar la primera semana Finalmente llegó la última fase y no por ello la menos tediosa Por suerte me suelo entretener bastante con la postproducción Y además no requiere que salga de mi maravillosa habitación con aire acondicionado Aún así ha supuesto más de un mes adicional de trabajo Con varias horas dedicadas a cada plano Que teniendo en cuenta que en total son unos 100 planos Pues son... muchas horas Primero me centré en la post pro o efectos visuales de los planos de mi personaje Para así asegurarme de que pudiera realizar los efectos que tenía en mente Y no tuviera que volver a grabar estos planos Luego fui considerando que tratamiento darle a los planos de la ciudad Que tras probar con varios filtros y efectos Me convenció bastante dejarlo con un estilo de luces de neón Y así además remarcar visualmente la principal metáfora del vídeo El cómo se bombardea constantemente a la sociedad Ya no sólo con publicidad Sino con ideología y estilo de vida consumista En cuanto a los efectos visuales como tal Destacan dos en especial Por un lado la luz volumétrica Que representa a mi personaje y el sistema de control ideológico de la ciudad Y por otro el espectro o la sombra de las siluetas y los gigantes Que representa el resentimiento y malestar de la sociedad Lo que más me ha entretenido a la hora de realizar la postproducción Ha sido quizá la confección de la luz volumétrica Que no es mucho más que una superposición de capa Pero esta luz ficticia es dinámica Y se corresponde con el movimiento de los personajes Esta se bloquea al topar con ellos Y la que no conforma unos haces de luz que sugieren el volumen de la escena Civilization ha sido sin duda un reto personal con el que he puesto a prueba mis capacidades creativas A pesar del poco material audiovisual del que dispongo Pero en definitiva creo que es un proyecto que supone mucho más que un simple videoclip Es la historia de una distopía en la que todos quieren tener fe en algo En un futuro mejor Y se les exige tener fe Pero en el sistema imperante Y en el supuesto estado de bienestar Un mundo que desvaría hacia un futuro incierto Y repleto de significados Con los que seguramente muchos Nos sintamos identificados Muchos 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 No